El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos les regañaban. Jesús dijo, dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Cuando nuestro Señor en el Evangelio alaba a los niños, hay que comprender el sentido de esa admiración frente a los niños para ponerlos como ejemplo de aquellos que van a entrar en el reino de los cielos. Dice, de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y hay que comprender bien porque en la Sagrada Escritura hay que tener un sumo cuidado en dar la interpretación correcta a las palabras de nuestro Señor. Por ejemplo, cuando nuestro Señor en el Evangelio alaba a los pobres, no está diciendo que el que es pobre materialmente va a ir al cielo necesariamente, sino que cuando alaba la pobreza lo hace porque el pobre, ciertamente que en su pobreza material tiene la posibilidad de sentir más necesidad de Dios y por eso tiene una ventaja delante del rico. El rico, al estar apegado a sus cosas materiales, desvía la tensión que debe colocar a Dios. Entonces, en ese caso, la pobreza material favorece el desprendimiento y la libertad para ir a Dios. Entonces, no es que la pobreza material ya me hace apto automáticamente para ir al cielo, no. Sino que me da la ventaja de no apegar el corazón tanto a las cosas. Con respecto a los niños, también hay que comprender bien el sentido de las palabras de nuestro Señor. No significa que los niños, todos los niños sí o sí van a ir al cielo. No significa eso. Cuando Cristo pone como modelo al niño para entrar en el reino de los cielos. Sino que nuestro Señor pone al niño como referencia porque generalmente las cualidades principales para ir al cielo se encuentran en el niño. La inocencia, la pureza, el abandono, el deseo de hacer las cosas bien para agradar a su mamá o a su padre. Entonces, esas cualidades que generalmente se encuentran en el niño por ser niño, son indispensables que se encuentren en el adulto para que pueda entrar en el reino de Dios. Entonces, no es que nuestro Señor dice que todos los niños van a ir al cielo, no. Porque de hecho, basta que una persona tenga uso de razón para poder pecar. Y es por eso que un niño también se puede condenar. Porque cuando tiene uso de razón ya puede odiar, ya puede mentir y puede hacer muchas cosas más que ofenden a Dios. Pero el niño por ser niño tiene cualidades que son indispensables, como dije, para entrar en el reino de Dios. Y es por eso que nuestro Señor, entonces, al poner al niño como ejemplo, pone sus cualidades a la vista de nosotros para que podamos imitarlas o adquirirlas si las hemos perdido y podamos hacernos más aptos. podamos adquirir las disposiciones interiores para poder agradar a Dios y así fácilmente poder merecer el cielo. Entonces, por eso dice que nuestro Señor, dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí, de los que son como ellos, ese reino de los cielos. Por eso, en nuestra oración y cada vez que nos dirijamos a Dios, tratemos de imitar al niño. Sobre todo, como dije, en esa pureza. En esa pureza interior y también exterior. En ese abandono total. En las manos de quien sabemos que dirige nuestras vidas. Así como el niño se abandona a su madre y no se cuestiona, no se complica la vida. Nosotros lo mismo en cuanto a la salvación del alma. No debemos dudar ni un instante de que tenemos un padre que nos dará las armas suficientes para combatir al maligno. Y el niño, así como se regocija, solamente al saber que cuenta con la protección de su madre. Nosotros también tenemos, solamente por el hecho de saber que hay un padre y es el mejor de todos, nos tiene que llenar de alegría. El Antiguo Testamento dice que Dios creó al hombre sencillo, pero el hombre mismo se complicó. ¿Y cuántas veces nos complicamos la vida simplemente por no tener la actitud del niño frente a Dios Padre? Ya el hecho de pretender vivir al margen de Dios ya rompe con ese esquema, con esa categoría del niño que hace todo lo contrario. Para nada presciende de su padre o de su madre, sino que es el primero en abandonarse y en colocarse a su servicio. Nosotros igualmente, como María Santísima, la hija predilecta de Dios Padre, hagamos de nuestro corazón el corazón de niño para que solamente sintiéndonos fuertes con Dios podamos vencer la tentación y pisotear el pecado. ¡Gracias! ¡Gracias!